Trataré en estos breves minutos de hacer algunas reflexiones y análisis del rol que ha tenido para la construcción de la República Argentina la idea del federalismo y el republicanismo por parte de los prohombres de la correntinidad. Entre ellos, don Pedro Juan Ferré, fundador de este pueblo. Desde el momento mismo de la Revolución de Mayo, la provincia de Corrientes tuvo un protagonismo decisivo y constructor. Cuando todavía no existía lo que hoy entendemos por Argentina, los prohombres de la correntinidad, aquellos que comenzaron a gestar la idea de Corrientes, generosamente bregaron para la construcción de la Argentina. Por determinadas razones de la arquitectura política y de la administración institucional, en el Río de la Plata, las provincias fueron preexistentes a la Nación. Dicho en otras palabras, las provincias de Corrientes, como las restantes 14 provincias, tuvieron identidad política antes que la República Argentina. Y en esta instancia, en donde las luchas civiles y la fase organizativa de estas provincias, gestaron y dieron identidad a lo que hoy conocemos como Argentina. En esta etapa, Corrientes, y sus prohombres, entre ellos don Pedro Ferré, va a ser protagonista de una idea que va a marcar para la construcción de la argentinidad. Porque Corrientes va a generar una idea propia, una doctrina dentro del federalismo, ideada por José Simón García de Cosio, por el propio Ferré, que le va a dar identidad particular a la Argentina. Y me animo a decir, sin la idea de la construcción del federalismo, de la correntinidad, de la idea de aquellos prohombres, la Argentina no iba a tener el perfil que hoy tiene. Y no solamente dentro del federalismo, sino también dentro de la idea de lo que es un sistema republicano. Corrientes fue pregonera inicialmente en sus primeras constituciones de la división de poderes, del respeto de la persona humana como la cosa más preciosa del mundo. Y estamos hablando en 1821, cuando las instituciones de Corrientes daban ejemplo a las otras provincias casi bárbaras del no respeto a la ley. Pero va a ser el punto inflexible la idea del federalismo. A tal extremo que Corrientes bregará, construirá una doctrina propia que tendrá su propio sello en la idea de la construcción nacional. ¿Y cómo lo va a ser? A tal extremo, tal como dice el preámbulo de la Constitución Nacional, en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Y qué eran los pactos preexistentes? Aquella idea de Corrientes, de juntar a las provincias para tener un Congreso, para tener una Constitución general, que los convoque a todos. Cuando las demás provincias pregonaban, decían, bregaban los intereses mezquinos, sectoriales de su grupo, Corrientes pensaba más allá de su frontera. Corrientes no solamente pensaba en su consolidación económica y territorial, pensaba en los acuerdos y fue mentora de estos pactos que la Constitución cita y dice como preexistentes. Realmente es muy importante porque todo lo que tenga que ver con la cultura, bienvenido sea. Y estas son intenciones que no se ven, se ven en el tiempo. Y escuchar aquí, hablar de, en este caso, de esta última charla, del federalismo para muchos, los jóvenes que están acá y otros no tan jóvenes, nos debe, les debe y nos debe llevar a pensar lo que valemos como provincia, lo que somos como correntinos. aquí el profesor habló desde 1806, que muchos no conocen los cazadores correntinos. Y fue el primer ejército patrio, fue el primer ejército que estuvo en la lucha contra las invasiones inglesas, por horario después de 200 años, aproximadamente, de Malvinas. Decirnos que el pacto federal fue ideado por un hombre que fue fundador de esta ciudad, como la mía y como el pedrado. La historia es muy rica y si no conocemos nuestra historia no vamos a tener un futuro mejor. Por eso, acá hay muchos jóvenes, hemos perdido muchas cosas, han cambiado los sistemas de estudio. yo le aseguro que esto, ver todos estos libros, a más de un joven de edad publicaria, y tan no tan joven. Nosotros aprendimos a leer con los libros, aprendimos a leer con los, ¿se acuerdan los famosos manuales? Hoy lamentablemente se dejó de lado. Y tenemos que volver, tenemos que volver a los libros, tenemos que volver a amigarnos con la lectura, tenemos que poner en funcionamiento muchas cosas que se dejaron de lado, y por eso esta feria creo que va a inculcar en los jóvenes y en la comunidad ese amor por la lectura, por la historia, por la cultura en general. Así que felicitaciones, que se siga haciendo, y que indudablemente haya sido muy exitosa, y que la comunidad de Bellavista haya podido, a través de las diversas charlas, formar una opinión, tener un concepto, y sobre todo, en este tema tan importante, que no va a dejar de pasar de moda. El federalismo nunca va a pasar de moda. ¿No, profesor? Siempre va a estar, y tenemos que obligar. Yo le hacía esas dos preguntas, porque también a nosotros nos cuesta el lugar que estamos. Y el número, para que ustedes tengan un ejemplo, las nueve provincias del norte argentino, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca y Jujuy, el norte grande, como se lo llama, no alcanzamos la renovación de la totalidad de los legisladores nacionales y diputados en la sumatoria de todos ellos, no alcanzan a la que se roban por mitad de la provincia de Buenos Aires, que son 35. Estas nueve provincias creo que llegamos a 33. Y como decía el profesor, quedamos todos a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Hoy, el mapa político-económico es Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Entonces, tenemos que valorar lo que somos. Tenemos que hacer honor a estos legados que nos dejaron estos hombres, estos próceres. Y no bajar los brazos desde el lugar que vivimos. Y yo creo que esto nos va a permitir fortalecer esos vínculos, esos pensamientos, esas ideas. Así que, muchas gracias, que hayan disfrutado y que hayan, en cada uno de ustedes, haya penetrado la idea de que el libro no muerda. ¿Ve? Amigos, el libro no muerde, sino que nos educa y nos disfruta. Gracias. Así que, contento, porque hemos vivido una semana intensa de actividades. Un gusto poder escucharlo al doctor recién, con esa claridad de concepto, respecto de cuestiones básicas y esenciales de la historia del correntino que creo que todos, de alguna manera, debemos incorporarlo a nuestro ser diario. Así que, para nosotros, como en mi caso particular, como autoridad, muy satisfecho y, por supuesto, con la presencia del señor Gobernador en esta tarde, así que, muchas gracias. aplausos